Esta actividad es como una actividad de cierre de trimestre, que nos vamos de vacaciones de Navidad, ¿vale? Y para llevarnos un buen sabor de boca, tenéis que escribir una nota positiva, positiva, al compañero de clase que queráis, para escribir una, dos, tres, las que queráis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.